¡Fuertísimo el aplauso para un hombre que es la historia del humor en la Argentina! ¡Atilio Veronelli! ¡Hola, Atilio! ¡Te amo! ¿Qué costado preferís? Es tu perfil el mejor. No, yo tengo el del culo, es el mejor, pero me siento. ¿Cómo estás, Atilio? Bien, me pusiste acá en primera fila, así que estoy como contado. El mal señor que está atrás no para de pegarme en el culo. Bueno, vos le pegás a la lema y él te pega a vos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué quilombo! Ya vamos a hablar de eso. Igual ya se ha hablado tanto. ¿Cómo se pasa de Gazaya a los hermanos Canigia? Yo me lo pregunto tantas veces. Creo que es la necesidad de seguir viviendo. ¿Dónde está la tarasca? Es el pensamiento rector de mi arte. Si la tarasca está con los Canigia, vamos con los Canigia. Vamos con los Canigia. Igual lo que te decía, tuvo excelentes críticas a la obra, no precisamente por los Canigia, evidentemente. No, pero no porque los Canigia estaban bien en la obra. No, no están bien. Ah, en la obra. En la obra. Los Canigia estaban bien en la obra y lo que hacían, lo hacían bien. Después tenían quilombo cuando salían, cuando volvían, cuando se relacionaban con otros seres humanos, con plantas, con animales. Pero digamos, en el momento, conmigo no tuvieron problemas. No. ¿Y es de verdad, Charlotte? Sí. Yo creo que sí. Pero es rara porque la ves de lejos y es como una... Es más, la ves bien de lejos y decís, uy, qué buena que está. Cuando te acercás, es una mezcla de una niñita de 13 años con una señora de 45. Es muy raro como se vige... ¿Te la cogerías a Charlotte? No, muy chiquita. Ah, por chiquita. Sí, por... ¿Y a la Nanis? No, muy pasada ya. Tienes una cosa en el medio, pero... Ya que hablabas de Antonio, ¿hace cuánto que no hablás con Antonio? Hace diez días. Ah, poquito. Sí. ¿Se puede saber de qué hablar o no? Sí, porque yo escribí ahí una carta abierta a Florencia Peña. Ah, sí. Para ubicarla un poco, la que conduce Dala a la Tarde. Digo, para ubicarla un poco era la carta. Y me llamó para decirme que le había leído, que le había causado muchas gracias. Ah, como se dice en el medio, ¿se solidarizó con vos? No, no, no. Dijo, me causó muchas gracias. Ah. Ah, sí. Eres un pelotudo, mirá los quilombos que te recuerdo. ¿Él no se fue muy bien del bailando? Sí. No se fue bailando. Creo que se fue después de un día que lo tuvieron en un pasillo como media hora, 40 minutos. Pasando frío. Pasando frío y cagándose en las personas que contratás, digo yo. Está bien. ¿Qué te iba a decir ayer? Bueno, anuncié. Hay que tener cuidado con este tipo de observaciones. Porque de alguna manera es como que yo estuviera hablando mal de Ideas del Sur. Eso no se le permite a ningún actor y o u actriz, ¿ok? O sea que... Yo lo hago porque estoy mal de la cabeza. Que no esperen ni que él repregunte ni nada porque es Ideas del Sur. No, no repregunto porque está clarísimo que habla de Ideas del Sur. En más, te preguntaría... Esto te preguntaría. ¿Vos serías parte del jurado del bailando? Sí, primero. Pero la gente esta, Florencia Peña y Violencia Lemus... Rebautizaste. Violencia Lemus. Violencia Lemus. Me piden disculpas por la barbaridad que dijeron. Yo podría creer que el productor por ahí me va a tratar bien. Si no, es como meterse en la máquina de... Está bien. O sea que tendrían que pedirte disculpas. Claro. Para, el otro día el chato fue a ver... Sí, vino a ver la obra. ¿Es verdad que lo hiciste esperar 30 minutos? ¿Cómo lo voy a hacer? No, me dijeron... No sabe a ti, yo sé qué, se caga en el mundo. Lo hizo a esperar como media hora. Pero no, me lo dijo un notero, no me acuerdo. No, no, vino a verla y cuando terminó, sí, ahí lo hicimos sufrir un poquito en el camarín. ¿Qué le hiciste? Lo hicimos como un aprete, ¿no? Lo miramos fijo, él es el que está acostumbrado, bueno, bueno, lo miramos fijo, le decía, hola, ¿vos te das cuenta de lo que hiciste con tu programa? ¿Vos y quién más? Y Prol. Ah, Prol es como Batman y Robinson, ustedes dos. Claro, estamos sentados así y lo miramos. Él es chiquito, pobre, es chato. Pero dicen chato por eso, no. Claro, porque es chato y Prada. Se viste de Prada, pero tiene ideas medio chatas. Entonces lo miro y le digo... Algo a más. No, simplemente es el afecto que tengo por alguien. Tengo un programa en donde me tildaron de violento de género simplemente por contestarle a una mujer que es mentirosa, sos mentirosa. Me cayó un poco mal porque viste después la familia, vos vas por la calle y dices, discriminador, basura, inmundicia. ¿Con tus hijos viviste algo así que te haya molestado? Nos amenazaban, nos amenazaban, maricón, que te hacés ser malo con las mujeres. Vos retuiteás cuando te putean, a mí me encanta eso. Sí, porque creo que es una manera de exorcizar el asunto y además porque el tipo que me putea, por ahí lo leo yo solo su puteada. Sí. No llega a sacar energía. Claro. En cambio, si yo se lo pongo y todo el mundo leo, incluso tiene la oportunidad que después mis seguidores lo visiten y le digan... ¡Ey, mi hijo de puta, que te metés con el flaco, con el gordo, como sea! Claro, como... Está bien. Yo también. A mí cuando me putean, retuiteo. Así contesta a los demás. Es más, hice un concurso últimamente que se llamaban los premios MPAV. Y quiere decir, mejores puteadas a Veronelli. Eran en español y teníamos también una versión en otros idiomas. ¿Quién ganó? Y uno, pero era sueco, no sé qué me dijeron. Era... Algo de mi vieja era. ¿Por qué DJ Piloto habla así también? No sabemos. Yo creo que le quedó algo en la boca. Sí, sí. Y no quiero decir que, porque bueno, es un show zarpado este, podría... ¡Habla con una cura! Al segundo día de estar laburando, él tenía un personaje bastante acotado. Entraba al final simplemente porque había viajado de Marbella con los otros dos. Y entonces decía hola dos veces. Y un día viene y me dice, ¿puedo modificar el segundo hola? Digo, supongo que sí. Pero uno dice así, pero ahora lo voy a extrañar. ¿Ves qué es lo que... ¿Lo vas a extrañar? No voy a extrañar. ¿Por qué se fueron? ¿Qué pasó? No sé, bien, eso hay que preguntar a la producción. Yo llego, tengo todos los camarines en un costado y el mío al fondo. Sí. Entonces yo me meto ahí y canto cumbia villera con este prol. Y en el medio se cagan a tortazos, se dicen de todo. Hay mucha pelea ahí adentro de camarines. Hay peleas, se capristo, se pelea con él. ¿Cuáles son los equipos? Bueno, ¿cuáles eran? Porque ya se fueron de gira los canijas. Ellos y todo el resto, digamos. Ellos contra el mundo. Claro. No, les cuesta esa cosa de tímidos que no sabían si saludar, si no saludar. Y de los dos canijas, ¿quién es el agua fría y el agua caliente? Ah, no sé. ¿Quién era más calentón de los dos? No, 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 no intenté lavarme con ellos, pero ella es como la líder del, cuando está fastidiada, es ella la que está fastidiada. Sí. Cuando hay una cosa más sociable puede ser Alexander, pero dicen que el líder del grupo es DJ Piloto. ¿En serio? Y te imaginas lo que sería eso. Hola, vamos tú. Hasta que le entendés ya pasó como una hora, ¿no? Pero tiene un labio que llega a Villa María, ¿vos viste? Sí, sí, sí. ¿Y a quién se cogía DJ Piloto este verano? No sé, no, no. Ahí, yo igual te digo, hay cosas raras. Porque yo les explico. En la obra, yo aparezco al principio, armo la situación y después la mayor parte del tiempo quedan Prol con Anita Martínez. Ganadores a Mejor Actor y Mejor Actriz. Mejor Actriz y La Capristo Mejor Actriz de Reparto, la comedia más premiada. No la mejor comedia que es Los Grimaldis. Ahí está. Entonces yo estoy esperando ahí en el pasillo, hay como media hora que yo no entro a escena. Entonces por ahí estaba el camarincito de los chicos y salía Piloto, que estaba encerrado con un peinador. ¿Y había alguien más ahí con el peiné? Estaba encerrado. Yo, por ejemplo, salgo del camarín de Prol y salgo. Y queda la puerta abierta y vos lo ves a Prol que se raja un huevo o lo que sea. Acá salían y cerraban, porque es como una casilla de teléfono. Y salía y yo lo veía, porque yo estaba así medio adormilado mirando para abajo, veía unas botitas que usa Piloto y como que le temblaban las piernitas. Y se iba para el baño, por él. Y al rato salía el peinador como con una satisfacción. Y se iba también. Y después ya retomaban, pero me llamaba la atención que cerraran tanto la puerta. Claro. ¿Y había alguien más que entrara en la cabina telefónica? No, yo vi a esos dos. Eso. Pero no puedo decir que haya... No es para llorar tanto. Bueno, Piloto ha llorado de dolor. Ha llorado, y ha hecho llorar a tantos chicos. ¿Te manducaste alguna vez una mujer en cuerpo prestado, Atilio? ¿Cómo es eso? Como yo. Ah, no, no, no. He tenido especial cuidado de no caer en esa trampa. ¿No? No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué manoteás? ¿Qué hacés? Y no, viste, llegar. El viejo chiste. Vos sabés que Parrilla, mi mejor amigo, Carlitos Parrilla, contaba siempre. Porque es una anécdota muy conocida de todo el mundo. La gente dice, ¿quién no contó o escuchó contar alguna vez la anécdota? Fuimos a Brasil, y estábamos en Brasil, y vienen unas putas ahí. Y yo le digo, uy, vení, negra. Claro, como me voy a Argentina, yo enseguida la enganché, viste, me la llevo al hotel. Y empiezo, y le doy unas tetas, la negra, viste. Le chupé las tetas. Y cuando bajo, un tarugo así, ¿no? Ahí quedan siempre los cuentos porque el otro pregunta. ¿Y vos qué hiciste? Como para ver si sos un enfermo o sos un argentino de bien, ¿no? No, ¿y qué iba a hacer, boludo? Le dije, ¿qué haces, puto? ¿Qué querés? ¿Que te cague a trompada, forro? Pensé que eras una mina. Mirá, salí de acá, ¿no? Todo el mundo la cuenta así. Hasta que un día Parrilla iba para el boliche donde laburábamos, y le toca a un taxista que lo reconoce porque ya estábamos saliendo en la televisión, y le dice, vos sos Parrilla de la televisión, ¿no? Y yo digo, ah, bueno, ustedes, la verdad que el ambiente de ustedes son todos drogadictos, todos putos, ¿no? Tengo confianza ese día. Y entonces le empieza a contar la neoda, dice, yo me fui a Brasil, y cuando llego a Brasil, una negra así, papapapá, y Parrilla piensa, otro más que quiere sacar patente de macho conmigo. Bueno, le voy a escuchar. Dice, yo iba ahí, tarugo así. Y yo le digo, ¿y usted qué hizo, jefe? Mirá, a vos como sos artista te voy a contar la verdad. Le dije, llegamos hasta acá, no te voy a dejar solo. O sea que vos las has dejado solas. Nunca. Y el culo es solo para cagar, entonces. El culo es solo para cagar. Y de ser posible que nunca entre nada ni supositorio. Ni un dedo, una falange, nada. No, 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 no. ¿Qué está haciendo? No. ¿Por ahí no? No, conmigo no. ¿Qué recuerdo tenés de Antegar más? ¡Uy! Para que la gente no sabe, hubo una historia... Bueno, yo les voy a contar, voy a tratar de ser lo más sintético posible. En el año 76, 77, 78, estaba lo que era la Plata Dulce. Todos viajábamos a Miami y a Europa porque eran planes muy convenientes y todos traíamos equipos de sonido de Miami. En uno de esos viajes yo estaba con mi familia y paro en un hotel que todos los argentinos paraban en París y me lo encuentro ante Garmaz, armando una valija ahí en el hall. Y se pone a hablar con nosotros y dice, ay, ¿de dónde son? De Buenos Aires, ¿eh? ¿Vos qué haces? Y yo estudio teatro, estoy estudiando publicidad. Y dice, este pendejo me lo garcho cuando llego a Buenos Aires. Entonces nos da el teléfono, que yo dice, llamen cuando llegan allá. Bueno, cómo no. Un día llego yo a mi casa y mi mamá me dice emocionada. Llamó tres veces ante Garmaz. Tu mamá quería que te lo cojas, me muere. Mi mamá era inocente, pensaba que yo iba a desfilar, por ahí que me iba a hacer alguna publicidad. Y llamo y dice, hay una publicidad que justo para vos venía a probarte que te tengo que ver. Bueno, dale. Cuando llegabas te hacías probar un solsillon, acá. Sí. Entonces se ve que cuando vos quedabas en Bolaina, él evaluaba el paquete publicitario. Qué amor, voy a empezar a hacer publicidad. Claro. Y si había cosas, el hombre accedería. Y si no, era de este visto, no me acuerdo. Entonces se me acerca y mira. Y yo le empiezo a decir, mirá, me parece que esto no va a funcionar. No con vos, claro. No con vos. Se da vuelta inmediatamente y dice, bueno, bueno, lo que pasa es que la publicidad en el mundo está en baja. Adiós, 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 adiós. Yo llego a la facultad y me sentía como sucio, pese a no haber hecho nada, porque digo, ¿por qué este tiene que hacer esto? O sea, si le gustan los hombres, que ande con hombres. Pero ¿por qué esta prueba de seducción perversa de que uno va a tratar de conseguir un laburo y termina mostrándole la poronga del otro señor? Entonces, años después, un día, una mañana, estábamos un tanto drogados en el programa de... Tengo que justificar la razón de hablar. Y se paseaba Rial, que en aquel entonces era Notero, de Lucho Aviles, buscando algo que contar porque no había chisme. Y yo le digo, en mi situación, nunca te conté lo que pasó con él. Oh, vení, contame. Y como yo estaba muy dormido, digo, bueno, resulta que yo estaba en París, viene a entregar más, cuando llego a Buenos Aires me llama a entregar más. Y sale por todos lados, se armó un quilombo. Quilombo bárbaro, sí. Y después lo gracioso... Él vivía en ese momento, cuando vos saliste a hablar, sí. Sí, 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 sí. No, no saldría a hablar mal de un muerto, por más puto. No, porque alguien me lo tuiteó. Alguien me lo tuiteó y dije, no, no puede ser, seguramente fue en vida. No, no, fue en vida, me hizo como un juicio y qué sé yo. Pero lo gracioso es que yo después iba en los taxis, y como era conocido por eso, los taxistas decían, ¿a vos también te hizo lo de la tarjeta? Pero también te hiciste conocido por pijón también, porque cuando hiciste el gesto de la mirada fue como... Pero me lo fabriqué yo eso a propósito. Claro, yo dije que él me había visto y dicho, oh my God, what is this? Y entonces ya te imaginás como el cuento ese se desperdió, y la mina me saludaba como... Pero apelando a mi sutileza, ¿cuánto te mide la poronga? ¿Te la has medido alguna vez? Me la he medido muchísimas veces. ¿Por qué muchas veces? Porque hay que estar seguro. Porque te la medís drogado, claro. Una por eso y la otra porque encoge, aunque uno no lo crea. ¡Mestí! Después de los... Ya vas a ver. Después de los 40, más allá del frío o el calor, después de los 40, por década, se achica un centímetro. ¿En serio? O sea, que a mí ya me queda medio. No, 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 en serio. ¿Es muy gorda? A mí mira que es gorda. La mía era más gorda que larga. Era. Ah, no, no más gorda que larga. Bueno, sigue siendo. Pero se notaba... Sí, creo que sí. No la vi últimamente. Hace un rato ahí, mientras pensaba que hacía pipí, pero digamos así, en ejercicio, hace rato que no tengo vida. Pero sí, bien proporcionada. ¿Qué drogas has probado en toda tu vida? He probado cocaína, he probado ácido y he probado marihuana. No, boludo. Tranqui. Tranqui. ¿Y hoy por hoy? No, hoy por hoy no tenemos nada, salvo que ustedes tengan algo para... Hoy no tenemos nada. No, digo, la gente no viene así a ver si hay mamón. Ya se los ve, hay muchos que vienen como... Yo escucho comentarios tipo, no, pero hay unos colores, boludo, que... No, es la droga. ¿A qué famosa le has dedicado más pajas? Famosa más... Y supongo que Susana Jiménez. ¿Susana? Susana estaba buenísima, yo era chiquita y hacía shock. Sí, se daba vuelta y ya era un lechazo tuyo. Y a quecharse. ¿Yúdica o Listorti? Listorti, me parece menos chupaculo. El otro día Miguel del Cera habló de lo mismo. ¿Le habló de chupaculo? De chupaculo, sí. Ah, mirá. Pero creo que puede ser una de las pocas coincidencias, además de decir que Miguel me parece un tipo graciosísimo. Después de la parte ideológica estamos en las antípodas. Sí. Lamento decirlo. Sí, de ya y mamón también, aclaro, porque algunos tienen esa duda y se ve que les interesa saberlo. Yo no tengo ideología. El cuasi cómico. El cuasi cómico lo dijo una de 6, 7, 8, ¿no? Sí, sí. Bueno, un besito. ¿Este besito? Igual le invitamos a que vea el show, porque si por 5 segundos y por fundamentalista política va a calificar un conmigo que me chupé la pija. Bueno, yo no tengo ideología. 6, 7, 8 veces. Dios mío. Cuasi cómico. Y el otro, el pelotudo de Feynman. Yo no le deseo la muerte a nadie. Pero Feynman no lo hace de malo, digamos, podría. Es que no le llega la sangre al cerebro a Feynman. No sé si es eso, porque por el tamaño no es un tramo tan largo. No, me parece a mí que a él le gusta participar. Sí, él quiere estar. Y está con una ideología tan chiquitita ahí en un costado que lo único que puede hacer es, esa obra es una mierda. James Amor es puto. Cosas reveladoras que nos hacen a todos pensar. Además, viste que en el escritorito como que está así, viste, como que quiere salir, entonces salta. James Amor es puto. Y baja. No vayas a ver los grimates. Me encanta porque nadie le hace caso. Realmente es una voz de referencia maravillosa. Sí, claro. Es como que la gente dice, dice que llueve, sí. No, vamos, tranquilo. Dice que llueve y salen sin paraguas todos. Bueno, ¿te arrepentís de algo en la vida? Sí. ¿De qué? Bueno, te lo voy a decir a vos. Claro. ¿Ves los que no quieren venir? Pueden contestar así también. No, no, no. Vamos por nada a llorar. Pero hay cosas graves, digamos, sí. Ok. ¿Pingpong? Sí, es jugado. ¿Y los pin y pon los tenías? ¿Qué eran los pin y pon? Yo cuando era chiquito me los metí en el culo, pero eran como una... ¿Eran de plástico duro? Sí, sí. Una palabra por persona. Ah, bueno. No te va a costar a vos. No. Salvo que las drogas... Sí. Susana. Genia. Bueno. ¿Y Einstein? Yo amo a Susana. Es como mi referente. Susana y Mirta son mi referente. Me equivoqué. No, las divas son mi referente. Yo quiero ser como ellas. Así. No como esta. Y no me importa, no me interesa. Mirta. ¿Una sola palabra? Sí, puede ser. Si no, una y las playas después. Me diría que es... Avid sería. ¿Y eso qué es Tel Aviv? Viva al revés. Ah. Sería todo lo contrario que hay que ser. Una persona que se plantea como una persona educada y que en realidad interrumpe a todo el mundo. Sí. Que se cita a sí misma. Alguien que dice, como yo siempre digo, es alguien que no leyó un solete. Se lee a ella, claro. Se lee a ella. Que hace, confunde impertinencia con periodismo. Una cosa de... ¿Así que estás embarazada o que me pediste que no cuente nada? Viste esa cosa de vieja jodida. Y después le viene lo de frases desafortunadas, que es buenísimo. Sí, frases desafortunadas como, por ejemplo, ¿se viene el zurdaje? Sí. Sí, vieja chota, se vino. Se vino. Se vino. ¿Has comido con ella almorzado? No, no, jamás comería tampoco. Ah, ¿te invitó alguna vez? No, no me invitó y yo no aceptaría tampoco. Claro, diría. Igual ya no almuerza más. Hay un choripán ahí en... Está bien, en la costanera. Sí, claro. Bueno, a ver si podés ser una palabra porque sé que no la querés mucho. Moria. No, eh... La mamá de Sofía Gala, que es divina. Ahí está. ¿Hay alguien de todos los... no sé si enemigos? ¿Hay enemigos en el medio tuyos? No, hay gente que ha hablado mal de mí y de la cual a mí me encanta hablar mal. ¿Hay alguno con el que te gustaría una reconciliación o te chupan un huevo todos? No, me se ponen en fila y me chupan el izquierdo. Bueno, igual tranqui estuviste como... Sí. Tinelli. Tinelli, un genio también, aunque no sea Einstein. Un genio en el entretenimiento. No, ese está más lejos, me parece. ¿Eh? Einstein, lejos. ¿De Tinelli? Sí. Ah, no sé. No sé, depende para qué se aplique. La inteligencia, vos sabés que es más o menos lo que pasa es que no se han educado mal pensando que una cosa es la inteligencia y la inteligencia matemática. No, digo que la manera de usar la cabeza, tanto para la lógica, para la matemática o para entretener, es la misma, nada más que uno la aplica a distinto campo. Para entretener, Tinelli me parece un genio, por más que le podamos tildar de millones de cosas y defectos, pero es un tipo que yo lo he visto agarrar una especie de brujita que tenía una nena y con eso hizo media hora de programa y yo lo miré como me asombraba también hace 15, 20 años atrás cuando me quedaba hasta las 2 de la mañana, no sé si les habrá pasado, viendo Cisofóbic se le caía el puto Jenga. Sí, yo lo veía todas las noches. Y yo decía que se le caiga a este hijo de puta. Piso 98. Es verdad, uno se quedaba mirando como... Yo soplaba enfrente de la pantalla. Pero es verdad, la inteligencia tiene que ver con la bondad, en realidad la inteligencia es la inteligencia. No, con la bondad no tiene nada que ver, si no no hubiera habido los asesinatos masivos que hubo. Sí, con gente inteligentísima, bueno. Eugenia Lemos, una palabra. Mentirosa, patológica, inescrupulosa, con una no me alcanza. Una palabra para Florencia Peña. Cree que es Evita y es Mónica Argento. Está bien. A mí me... ¿Vos sabés que Mónica Argento tiene Twitter? Sí. Y le gana en rating a la otra. Está ahí, sí. La falsa le gana a la real. Eso es algo que... Yo te digo, me gustaría, no sé, bueno, aquí a nadie le importa lo que a mí me gustaría, pero veo que tiene más coincidencias que diferencias. Algo pasó que, no sé, hubiese estado bueno que no pasara. No, pero en serio, yo no tengo nada en contra de ella. Me parece injusto que me estigmatice como un... Y me analice... Trajeron un día a un psicólogo para analizarme los tweets. Mirá a la gente al pedo que está. Y la psicóloga dice, esto es un individuo violento. Yo les pediría que revisen la historia del lugar en el que están trabajando, si quieren saber de violencia real. Pero más allá de eso, no estoy en contra... Yo creo que la gente, cuanto más es... ¿A qué te referís? Cuanto más expresivo sos con vos, cuanto más sos vos, más te van a valorar los demás. De eso se tratan casi todas las religiones, las filosofías. Cuando uno aparenta ser alguien que uno no es, te terminan descubriendo y la terminás pasando mal. Florencia Peña es una pendeja muy divertida. Yo le digo pendeja porque al lado mío cualquiera es pendejo. Muy divertida, muy fresca y muy inteligente. Si quiere ser Evita, no llega ni a los talones de Evita. Entonces queda pagando sobre la imagen que quiere cumplir por no cumplir con la que tiene. Sí. Hablabas del lugar de trabajo. Sí, se entendió perfecto. Del lugar de trabajo como violento. ¿Te refieres que hay ideas al 13? No, no, digo, vos sos partidario de una ley de radiodifusión nueva. Sí. De medios. Se aprueba la ley de medios y te vas a trabajar al único lugar que no la acata. Claro. Es raro. O es raro o digamos llegó un sobre con mucha tarasca que es lo que debe ser, ¿no? ¿Vos decís? Yo creo que sí. Si yo trae... Lo decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no le gusta tengo otros, ¿no? Esa frase es buena. Es lo mismo. La verdad que yo soy ultra acá, pero si en Clarín Garpan yo voy igual. Está bien. Nazarena Vélez, una palabra. Hermana. Totalmente. ¿Flavio Mendoza? Sintetizador. ¿De qué? Sintetizador de ideas. Yo no sé si es el más grande creativo que tenemos, pero creo que sabe ver y sabe agarrar lo mejor de lo que ve y sintetizarlo. Claro. Sintetizador. Es bueno entonces. Bueno, ¿será bueno o malo la palabra? Sí, vale. Flor de la B, una palabra. Flor de la B, talento. Ahora tendría que estar un poco más rápido. No, digo, talento. No lo había entendido. Eso es chiste que hago yo tipo Freddy Villarreal, que no nos entienden nadie. No, digo, tiene mucho talento. Últimamente yo veo que está más señora de lo que convendría. Ajá. Pero hoy me la encontré y vamos a ir a comer un asado, así que... Buenísimo. ¿Qué sé yo? Está bien, si te invitan a comer hay que ir. Yo siempre voy. Y sí. Aunque sea Feynman. Yo le como la pija, así voy. Y se la arranco y la cuelgo. A mí me dijeron que él te va a costar encontrar un corte carnoso. Yo creo que le gusta más que a mí. ¿Querés que te diga? ¿A él? ¿El asado o la pija? No, sí, la pija, el corte ese. Bueno, que no se lo den crudo por lo menos. Una palabra para Daniel Agostini. No. No hay palabra. No, 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 no me parece meterme en eso. Está bien. Yo tengo una frase que es que no le deseo la muerte a nadie. Pero si alguien se tiene que morir. Y hay tantos ahí en la lista, tanta gente que... Hagamos un top three. No de los que ustedes creen, sino de los que todos sabemos. Tanta gente que arruinó tantas vidas y están ahí diciendo si sabía que la pileta no era climatizada no me dejaba meter en cana. Claro. Y siguen envejeciendo, felices y torciendo la historia y diciendo que pasó lo que no pasó y que se derrotó un enemigo cuando se jodió a su propio pueblo. Esas cosas. A esos les daría contuti. Y los violadores me caen muy mal. También. Sí, sobre todo los que violan pibes. Esos no les deseo la muerte. Y los golpeadores también. Y a los golpeadores también, a todos. Escuchame. ¿Por qué escuchame? O sea, a todos los que no son normales, la muerte. Para que todos seamos gente sana como nosotros. ¿No ven que estamos bien? Sí, si nosotros entre nosotros estamos bien, somos todos más o menos blanquitos. Estamos todos, tenemos problemas de entrar al teatro. No somos sus colputas que están en la peatonal. A ese es que matarlo todo. Escuchame, ya que quisiste evadir el tema, pero sí calificaste a Nazarena como una hermana y yo realmente sabés que la adoro a Nazarena. Es como, por lo menos Jay, ¿no? Es parte de la vida de él, parte de tu vida también. Bien, aprovechemos los dos para mandarle un beso gigante porque esto después sale por todos lados. Es una mujer que tiene una fortaleza de oro, así que se llevó el oro también de los Carlos y que la queremos un montón. Yo particularmente pienso que no hay una reja que la pueda separar de su hijo. Así que ni una mente tan siniestra que lo pueda conseguir. Así que yo particularmente espero que Gonzalo venga a Carlos Paz estos días. Si puede ser mañana, mejor. Y que entendamos también, digo yo, que no es que no querramos que padre e hijo se amen, pero si amás tanto a tu hijo, en dos meses déjalo ver un ratito a su mamá sería, ¿no? El mínimo pensamiento. Más o menos. Así que nada, bueno, porque tenemos esto que nos une, que es el amor a Nazarena. Es una mujer maravillosa. Y quiero agradecerte a Tilio porque realmente cuando lo dije en la presentación, todos lo sabemos por ahí, los más pendejos no. Así que youtuben, googlen, es parte de la historia del humor argentino a Tilio Veronelli. Un anciano la presentación. No, boludo. Es un dinosaurio que ustedes no lo conocen. Es verdad que te queda poco. Cuando era chico ya estaba haciendo chistes malos este hijo de puta. Es verdad que te queda poco, pero lo que te quiero... Lo que quiero decir es que sos un maestro para muchos de los que hacemos teatro, de verdad, te lo digo, es un placer que haya venido esta noche. No lo digo porque sí, porque yo soy muy veleta, muy mentirosa y te lo digo de corazón. ¡Fuerte el aplauso para el grande de Atilio Veronelli!